Este martes, WhatsApp admitió que su sistema fue vulnerado por hackers, quienes instalaron un software espía en algunos teléfonos celulares. Ante esta situación, la aplicación de mensajería instantánea pidió a sus 1.500 millones de usuarios que actualizaran su servicio a la última versión para evitar riesgos. La empresa señaló que ya se lanzó un parche que soluciona el error y recomendó a los usuarios mantener al día el sistema operativo como medida de protección. A través de un comunicado, la compañía propiedad de la red social Facebook reconoció la grave falla de seguridad de la que ya había advertido el diario británico The Financial Times. Desde hace semanas, el software espía se instalaba con tan solo una llamada de voz, tanto en la versión de WhatsApp para Android como para iOS. Aunque no fuera contestada, el usuario no podía percatarse de nada debido a que no quedaba registrada en el historial. Así, los hackers tomaban el control del celular y accedían a las conversaciones encriptadas, datos de contacto, imágenes y cualquier información almacenada. En estos momentos, la aplicación más usada en todo el mundo aún no puede precisar cuántas personas fueron afectadas, pero aseguró que las víctimas fueron elegidas de forma específica, de manera que en principio no se trata de un ataque a gran escala. El software espía instalado se asemeja a la tecnología desarrollada por la empresa de ciberseguridad NSO Group de Israel, por lo que la app de mensajería la ubica como la principal sospechosa de haber aprovechado la vulnerabilidad. Notimex.